Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un filete de pescado que nos quede bien doradito y rico acompañado con una deliciosa ensalada hecha con aderezo casero, empecemos Para hacer esta receta yo voy a utilizar dos filetes de pescado El pescado que puedes utilizar para hacer este tipo de receta puede ser el tilapia, el alaska o el pez gato que es el que estoy utilizando yo, para sazonar vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de sal dos cucharaditas de aceite de oliva, media cucharadita de paprika o de pimiento rojo en polvo también utilizaremos un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida o orégano al gusto dos cucharaditas de pan molido, un cuarto de cucharaditas de hojuelas de chile, este es opcional y media cucharadita de mostaza Ahora bien, la sal la vamos a mezclar junto con la pimienta negra molida las hojuelas de chile, que las hojuelas de chile son esas hojuelas que se utilizan para agregar a la pizza y la paprika Aquí vamos a mezclar muy bien estos ingredientes y junto con los otros te voy a enseñar cómo marinar tu pescado de una manera bien rica Vas a agregar la mostaza de esta manera y luego vas a espolvorear los condimentos que mezclamos Recuerda que también aquí vamos a agregar lo que es el pan molido El pan molido puedes utilizar cualquier marca y de cualquiera, tanto el pan molido blanco como el dorado que es el italiano En este caso yo estoy agregando pan molido blanco porque quiero que me le dé un color doradito Y también te queda crujiente y no, no vamos a utilizar huevo, no lo necesita Te voy a enseñar la manera correcta de hacerlo para todas aquellas amigas y amigos que no quieren utilizar el huevo Vamos a repetir el mismo procedimiento por este lado Y aquí ya con esto nos terminamos lo que es la mostaza Y continuamos igual espolvoreando los condimentos que mezclamos Que por cierto te los voy a dejar en la descripción del video con las cantidades exactas para dos filetes Si haces más filetes tienes que agregar más cantidad de condimentos Aquí lo mismo hacemos, agregamos el pan molido y apretamos un poco para que se pegue y se mantenga Y estos filetes no es lo único que vamos a hacer Vamos a hacer una ensalada que va perfecta con esta receta Para mientras te voy a enseñar lo que vamos a hacer una vez que los filetes ya estén listos En una sartén grande vamos a agregar aceite de oliva o aceite vegetal Aquí lo que vamos a hacer es que con una brochita vamos a untar de esta manera y vamos a cocinar a fuego medio alto De esa manera te quedan doraditos y también te quedan bien cocinados por dentro Una cosa muy importante es que cuando hagas esta receta no los estés volteando No lo necesitas, los pones, los cocinas por 5 minutos a fuego medio alto Y en 5 minutos volvemos y para mientras hacemos una ensalada Para hacer la ensalada vamos a utilizar una taza de tomates Yo estoy utilizando tomate cherry pero puedes usar cualquier tomate, no más los cortas en cuadritos Luego vamos a utilizar medio pepino Si el pepino que tienes en casa es muy pequeño puedes usarlo completo Yo aquí lo voy a cortar de esta manera porque quiero que estén pedacitos pequeños igual que el tomate Luego vamos a agregarlo todo a una taza, esto es para mientras irle dando presentación Porque recuerda que vamos a hacer un aderezo pero necesitamos mezclarlo hasta que tengamos el aderezo listo Aquí yo voy a utilizar un mango que esté maduro No tiene que estar muy maduro porque no quieres que tu ensalada esté dulce Pero tiene que estar lo suficientemente como para que se pueda mezclar y tenga el mismo nivel del pepino Lo agregamos a la misma taza Y la cantidad como te digo siempre es al gusto Va a depender del tamaño del mango que tienes en tu casa Aquí lo que vamos a hacer es esto Yo voy a utilizar un cuarto de cebolla morada Pero puedes usar cebolla amarilla o cebolla blanca La cortas de esta manera a la juliana Y luego las separas, las puedes enjuagar o solamente la agregas a tu ensalada Aquí mismo vamos a agregar otro ingrediente Vamos a utilizar un aguacate El aguacate le da un sabor muy rico Recuerda que es importante que el aguacate que utilices no esté totalmente suave Para que no se te haga masa en la ensalada Tiene que estar en su punto Cuando hagas esto lo cortas en cuadritos Así de esta manera, no muy pequeños Y luego lo vas a agregar a la ensalada Para que le dé más sabor y más color Y para mis amigos que no les gusta el aguacate Pueden agregar brócoli precocido Ahora, esta ensalada necesita un aderezo Para hacer el aderezo utilizaremos Un cuarto de cucharadita de sal Media cucharadita de orégano seco Media cucharadita de ajo en polvo Una cucharadita de mostaza Y una cucharadita de miel de abeja Y si no quieres usar miel de abeja Puedes usar un poquito de jugo de naranja dulce También vamos a utilizar Un cuarto de taza de aceite de oliva Vamos a utilizar cilantro al gusto Y lo que es medio limón Y un cuarto de taza de vinagre de manzana Para hacer este aderezo vas a necesitar un envase Yo voy a utilizar este de vidrio Y aquí voy a empezar a agregar Lo que es el aceite de oliva Que ayuda muchísimo a la digestión El vinagre de manzana También vamos a agregar el jugo del medio limón Como puedes ver el limón que estoy utilizando Es grande Si tus limones son pequeños Puedes utilizar uno completo Asegúrate que no se vayan las semillas Aquí vamos a empezar por agregar Lo que es la sal Que es muy importante Agregaremos el orégano seco El ajo en polvo Que también si no tienes en polvo Puedes usar un diente de ajo bien picadito Aquí mismo agregaremos Lo que es la mostaza Y la mostaza si no te gusta La puedes cambiar Por un poquito de salsa inglesa Agregaremos lo que es la miel de abeja Que también puedes sustituir Como te dije por naranja dulce Y agregaremos un poquito de cilantro Si no tienes cilantro Puedes utilizar perejil Y igualmente le da un delicioso aroma y sabor Ya una vez mezclado Reservamos Han pasado 5 minutos Y el filete de pescado Ya está cocinado por este lado Así que le vamos a dar la vuelta Recuerda que solamente es una vuelta Y lo vas a dejar cocinar Por 5 minutos más Para que esté bien cocinado por dentro Y también esté doradito Una vez que pasen los 5 minutos Te voy a enseñar la manera más rica De servirlo Ya una vez que el pescado esté listo Vas a agregar lo que es El aderezo a la ensalada La cantidad de aderezo Que yo estoy utilizando Es para esta cantidad De vegetales y fruta Y digo fruta porque el aguacate Y el mango son frutas Aquí lo que vas a hacer es esto Una vez que lo agregues Lo vas a mezclar Antes de servirlo Porque recuerda que quieres Que todos los ingredientes Estén combinados uniformemente Y a esta receta Si a ti te gusta el chile Puedes agregar un chile serrano O jalapeño Bien picadito Y también te queda riquísimo Pero esta vez lo vamos a servir así Ya estando listo el filete de pescado Lo vamos a servir con arroz al cilantro Lo ponemos el filete de esta manera Y agregamos lo que es la ensalada al gusto La ensalada a mi me encanta Porque tiene un sabor agridulce Déjame saber desde donde me estás viendo Si es tu primera vez Si ya te suscribiste Y si no lo has hecho Te invito a que lo hagas Y a que actives la campanita de notificaciones Para que te lleguen los videos Le agregamos unas gotitas de limón Y a disfrutar esta receta A mi me encanta lo que es el pescado cocinado De esta manera Mira bien saludable esta receta Bien rica Y como puedes ver Bien fácil Esta receta Se las comparto con mucho cariño Y para mis amigos que están a dieta Pueden utilizar nada más la ensalada Aunque les cuento que el pescado Está bien saludable Realmente le puedes quitar un poquito Del aceite de oliva Y lo puedes hacer a la plancha Y se me hizo agua la boca Perdón Pero queda riquísimo Te invito a que me dejes un comentario Que me regales un like Y para mientras Yo me voy a despedir de ti Deseándote un bello día Y que Dios te bendiga Chao Que me hacía un like Tzadrán Y que me va a despedir de ti Y que yo me quiero es el que meệ guests Y ya Y que yo me la voy a despedir de ti Gracias.